Compuesta por Juan Pablo Bulich y Rocío García Lento Ellos representan la ciudad autónoma de Buenos Aires y bailarán la última curva por Hugo Díaz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el aplauso para Rocío y Juan Pablo! ¡Merecido aplauso, chicos! Representan a la ciudad de Buenos Aires bailando tango de esta manera. ¡Muchísimas gracias!